Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Dothers cont Ron Acho ¡Gracias! En la zona de la zona de la zona de la zona. No hay mucha gente. ¿Qué es el choro? ¿Haleche? ¿Arabes? Sí. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto ¿Has visto? Puedo ver. ¡Muchas de más? ¿Y eso? ¿Que que es lo que es lo que es? ¿Los de más cremos? ¿Vamos a comer un poco más? ¿Señor, plato, plato, pezco y clavos, plato, 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 plato. ¡Gracias! 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 No, 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 no. La gente está en el piso de la piso de la piso de la piso. No, 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 no. Las otras mujeres están en la calle. ¿Alguna que estábamos a la calle? ¿Te he puesto de la calle? No, 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 no. ¿Puedo hacer que la calle? No, 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 no. ¿Ale que las que le haces? Si, no, no, no. Si, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.